A veces se compra lo primero que vemos. Lo muy anunciado. Lo que se encuentra al pasar. Toda clase de ofertas. Pero también compramos lo que sí nos hace falta. Comparamos precio y calidad y... Nos aseguramos de que las ofertas realmente lo sean. ¿Y usted? ¿Cómo compra? Instituto Nacional del Consumidor. ¿Cómo compra?